Presentó sus impuestos, el IRS no auditará este año. Este es el motivo. Bienvenidos. Como sabemos, la temporada de impuestos llegó a su fin. Oficialmente, el lunes 17 de mayo. Lo que significa que la mayoría de los estadounidenses pueden respirar aliviados hasta el próximo año que empiece de nuevo. Ahora, existe otra razón por la que usted podría respirar tranquilo. Esta es porque las posibilidades de ser auditado por el Servicio de Rentas Internas, el IRS, son extremadamente escasas. Ya que las probabilidades de una auditoría individual disminuyeron significativamente durante la última década. Si usted se pregunta, ¿qué es una auditoría? Bueno, según el IRS, es un examen de las cuentas y la información financiera de una organización o individuo para garantizar que la información se informe correctamente en su declaración de impuestos de acuerdo con las leyes fiscales y para verificar la cantidad declarada de impuestos sea la correcta. Ahora, ¿por qué le seleccionarían a usted? Bueno, la selección para una auditoría no siempre sugiere que se hagan porque usted ha cometido un error o sea un problema. El IRS usa varios métodos diferentes. El primero es la selección aleatoria y un análisis por computadora. A veces los resultados se seleccionan basándose únicamente en una fórmula estadística. El IRS compara su declaración de impuestos con las normas para declaraciones similares. Asimismo, ha desarrollado normas a partir de auditorías de una muestra aleatoria de declaraciones estadísticamente válidas como parte del Programa Nacional de Investigación que se lleva a cabo. El IRS usa este programa para actualizar la información de selección de declaraciones. Y segundo, tenemos a los exámenes relacionados. Aquí podría seleccionarse sus declaraciones cuando involucran problemas o transacciones con otros contribuyentes, como socios comerciales o inversionistas, cuyas declaraciones fueron seleccionadas para auditoría. Si usted fuera elegido para una auditoría, se le notificará por correo. Ahora, el IRS auditó solo al 0.45% de las declaraciones de impuestos individuales en el año fiscal 2019. Según un informe reciente, el Departamento del Tesoro, aproximadamente uno de cada 225 declaraciones individuales, casi la mitad de esas declaraciones pertenecían a contribuyentes que reclamaron el crédito tributario por el ingreso del trabajo, el Earned Income Credit. Esta cifra es inferior a 0.59% en 2018 y 1.11% en 2010. Los datos muestran que más de 199 millones de declaraciones de impuestos en 2019. El IRS solo examinó 771.095 declaraciones. Eso es una disminución del 44% con respecto al año fiscal 2015. En total, el IRS recaudó alrededor de 57.5 mil millones de ingresos por aplicaciones de la ley en el año fiscal 2019, que finalizó el 30 de septiembre de 2019. Esto está por debajo de los 59.4 millones que se recaudó durante el año fiscal 2018, según cifras del Tesoro. Por esto, la disminución en las auditorías se debe en gran parte a la baja de los fondos de personal de ejecución. El IRS contó con 20 mil empleados menos en 2010 y su presupuesto es aproximadamente 11.4 mil millones en 20% menos en el 2010, cuando se ajusta la inflación según la Oficina de Presupuestos del Congreso. Por consiguiente, alrededor de un billón de impuestos federales pueden quedar impagos cada año debido a errores, fraude y falta de recursos para hacer cumplir adecuadamente las cobranzas. Dijo el comisionado del IRS Chuck Rating en abril, mientras testificaba en el Capitolio. Esto es significativamente superior a la última vez que el IRS publicó formalmente datos sobre la llamada brecha fiscal. En ese momento, entre 2011 y 2013, la agencia informó una pérdida anual de aproximadamente 441 mil millones. Por esto, el presidente Biden ha propuesto aumentar los fondos para la agencia en 80 mil millones adicionales como parte de un gran plan generalizado para acabar con la evasión de impuestos por parte de estadounidenses adinerados y grandes corporaciones. La medida de financiamiento a 10 años iría acompañada de nuevos poderes de ejecución para el IRS, incluidos los requisitos de divulgación para las personas que poseen negocios que no están organizados, como corporaciones y para otras personas de altos ingresos que podrían proteger sus ingresos del gobierno. Por lo tanto, la administración estima que el plan podría generar hasta 780 mil millones durante la próxima década al cerrar la brecha entre los trabajadores estadounidenses típicos y las personas con ingresos muy altos que emplearon métodos sofisticados para minimizar la obligación tributaria. Así es que usted declare sus impuestos, pague a tiempo, no olvide que las declaraciones de impuestos son importantes en este país. Suscríbase a este canal, dele un me gusta a este video y comparta. Muchas gracias por atender este video. Muchas gracias por suscribirse a este canal. Nos vemos en el siguiente video.